Bueno, aquí está pasando una alianza que Dios primeramente nos ha proveído para nuestra comunidad. Nuestra comunidad es urbana y aparte de eso tenemos unas veredas aledañas. Entonces la gasificación aquí en Yarima fue una unión de muchas entidades como es la Administración Municipal, Ministerio de Minas y Energía, Pamicultores, Proviservicios y obviamente Copetrol. Un total de 700 familias del corregimiento Yarima, San Vicente de Chucurí, comenzaron a recibir gas natural en sus viviendas gracias al convenio firmado entre la Alcaldía Municipal y Ecopetrol para suministrar este energético amigable con el medio ambiente a los hogares. Muy complacidos en el día de hoy en el corregimiento de Yarima, del municipio de San Vicente de Chucurí, de estar con la Ministra de Minas en la inauguración del proyecto de gasificación masivo. En este proyecto Ecopetrol tuvo un convenio con la Alcaldía del orden de 1.300 millones de pesos, en el cual Ecopetrol aporta 1.200 millones de pesos y estamos en todo el proceso de socialización e invitación a todas las comunidades y a los usuarios a que por medio del operador Proviservicios se suscriban los contratos para oficializar este servicio con la red principal que fue construida dentro del proyecto. El proyecto tuvo una inversión de 1.350 millones, de los cuales Ecopetrol realizó un aporte en efectivo de 1.280 millones. Las actividades incluyeron los estudios y diseños del sistema de gasificación. La construcción del sistema de gasificación es el casco urbano de Yarima, incluyendo su conexión y medición, es decir, la acometida y el medidor. Contentos porque estamos entregando un gasoducto que permite dar el gas natural a Yarima, conectar toda la red domiciliaria y avanzar en solucionar definitivamente el problema de gas para Yarima.